la gente no va pues tienes que invertir mucho dinero y luego, si todo el día el evento a pesar de que invertiste, vamos a poner un ejemplo 50 mil pesos, 100 mil pesos y luego van 100 personas pues claro que no recuperaste tu inversión entonces yo lo que le decía, oye ¿por qué si en vez de hacer un evento en la Coliseo, en la Solidaridad, ¿por qué no mejor haces exclusivamente para eventos? ¿por qué no haces las callejeras o sin reglas? no, no, pero sí, o sea, ¿por qué no sí, por qué no llevas a la calle la lucha libre? oye, yo quiero hacer una piñata en vez de llevar a unos tipos disfrazados de Capitán América y de Hulk ¿por qué no mejor llevas una función de lucha libre para tu piñata? a lo mejor te cuesta los mismos y por eso están las funciones esas y esas si pagan oye, imagínate está chido, la gente ya está ahí con ganas nosotros nos contrató, nuestro primer cliente fue una plaza comercial ya plaza comercial La Fe ¿y ganaste en la lucha? no, de verdad no, en esa no luché no, me tocó perder en esa no, oye, una que yo organicé me hicieron un martes oye, una que yo organicé hicimos un torneo para pues, proclamar al primer campeón y voy como polémico y le entrego el trofeo y me me aviento un foul pero un foul ¿en serio? sí, sí pero bueno un rico foul de que esos que híjole ojalá de que te acuerdas ahorita de la sensación sí, sí, sí digo, afortunadamente y no estaba en el libreto no, no sé no estaba apañada ¿por qué lo hizo? la rudeza del personaje pero bueno ese evento hicimos dos eventos en el gimnasio del mezquital que ahorita se llama Roberto como el comentarista no, como el comentarista Don Robert le pusieron Don Robert ahí en su honor hicimos dos eventos en la primera metimos 350 personas y la segunda metimos 550 ¿en serio? entonces ahí rey maldad me lo voy a cobrar me hizo un foul en frente de 550 personas